Estoy bien, estoy bien, estoy relajado hoy, aprendiendo lo que es la cosa aquí en el Yuma, estoy relajado, livianito, me siento bien, ligerito, conocí, conocí una página de internet ahora, que se llama 4K, no, 4K, no, triplaking, triplaking, mira, me tienen muerto, estoy, a la hora de acostarme, si me pierdo por mal lugar, ahí, venga, 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 ya he roto tres relojes, venga, 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 qué cosa, y dice un amigo mío que incluso que hay una, hay una ahí, que tú la llamas y viene a tu casa, ¿Qué? 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 ¿Eso no hay? ¿La H? Sí, la H, con la cara de zorro, usted tiene, usted tiene la cara de zorro, usted no tiene la aplicación, ¿usted no tiene la aplicación? ¿Lazarito y yo la tenemos? ¿Cómo? Se llama Uber Eats, usted le pide lo que quiera y se lo traen a la casa, o puede tener esta otra que se llama DoorDash también. ¿Door? ¿Una sola? ¿Para qué? El sábado yo pedí, yo pedí una tortilla el sábado, de platanito. Yo me hice. De platanito. Yo me hice. Y no es para nada porque ya, tú sabes que ya desde a mí. No, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. Yo antes de ir para arriba era un cementerio, ahora soy un cementerio. Ya yo lo, a mí no sé poner duro ni el huevo cocinado en el estómago. Ya estoy viejo pero es rico estar entre mujeres, ¿verdad? Sí. A mí me encanta esto y las jóvenes. A mí la vieja me da un... Me dan hasta ahí, pues. Mira, a mí la vieja me da un cólico. Que me disculpen mi mamá que se está en el cielo que me está viendo. A mí la vieja me da un dolor al estómago. Me da cólico. Yo no me insisto, se me eriza la cabeza. Me engarró todo así. No puedo. Yo sé que el día de mañana voy a caer en una vieja esa, pero bueno, es duro, duro y doloroso. No puedo.